Este reloj lo estabas en servicio Si señor Ok, el escudo de su sindicato Si Y la medallita Ah pues es también del escudo de los nacionales de México De los nacionales de México Y por atrás Igual Ah igual de los nacionales de México Ah ok Y como le hago para conseguir una camisola como esa Ah pues con nuestros líderes